Estamos platicando con la empresa, ahorita platicé con el directivo a nivel de América Latina para poder pedirle que nos facilite la solicitud para poder platicar. He estado en comunicación con el secretario Eric desde muy temprano y desde que ayer que inició la movilización para ver cuáles son las condiciones. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Tengo conocimiento de cuáles son las condiciones que se están pidiendo, de lo que llevan en la Junta Federal. Y bueno, nosotros lo que necesitamos es empezar a platicar y abrir una mesa de diálogo, que sea en condiciones de completa, transparencia y que incluso podamos tener la respuesta. Gracias. Creo que ha habido, con otro, con la apertura de parte suya para poder establecer ya una mesa formal donde nos permita generar la interlocución con las dos partes, con las tres partes, con el sindicato oficial, con ustedes, con la empresa. Al día de mañana, bueno, estos días se estará llevando a cabo ya, desahogando el proceso jurídico de titularidad del sindicato que lleve el contrato colectivo. Mientras eso pasa, pues bueno, vamos, yo les pido que nos ayuden a empezar una mesa de diálogo, de platicar con los actores involucrados. ¿Por qué tenemos ahí una decena, dos decenas de camiones ahí detenidos que no han podido empezar? Lo último que queremos, yo estoy seguro que ustedes tanto quieren es que los demás trabajadores que también empiecen a generar sus condiciones de dificultad para ellos. Entonces, ayúdenos, ayúdenos por favor.